Hoy es el cumpleaños de una persona muy especial en mi vida. Ella me acabó cuando yo estaba recién nacido. La amo mucho y le quiero educar esta bonita canción. El primer teléfono que me aprendí fue el de Jenny. Todos los días le marcaba por teléfono para saludarle y para decirle unas cosas. Yo quiero mucho a mi tía Jenny. Desde que estoy muy chiquita, si quieren que lo digan, no tienen que hablar de una vez. Cuando llaman los padres. ¡Mamá, lindas sus ratos! ¡La amo! Mi tía Jenny. Pablo, mi tía Jenny. Pablo. 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 Mira Jenny. ¿Qué mensaje le quieres dar a Jenny hoy en su cumpleaños número 30? ¿Qué mensaje le quieres dar a Jenny hoy en su cumpleaños número 30? ¿Qué mensaje le quieres dar a Jenny hoy en su cumpleaños? Pero que está bien muy viejita, pero que ya se va bonito. ¿Y algo bonito? Sí. ¿La extrañas? Sí. Pablo. ¿Vamos? 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 Te amo, ¿Vamos? Te amo, ¿Vamos? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!